Shalom, amados, ajín, amadas, ajayod, hermanos, hermanas de Gozo y Paz, amigos, amigas de Gozo y Paz, les habla su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Esta fotografía no la tomamos nosotros, hay que ser siempre honestos, esta fotografía es de una enciclopedia muy reconocida y es cuando se descubrió el cometa Leonard en este enero, el 3 de enero de este año 2021. Bueno, el Eterno dice en su palabra, bendito Yahweh, ese es el nombre del Eterno, que habrá señales en los cielos. Y no nada más se refiere al sol y la luna, sino en este caso un cometa. Anuncia la venida del Mesías. Pero, ¿de cuál Mesías? Sabemos nosotros que el único Mesías es Yahshua HaMashiach, no hay otro, para nosotros no hay ninguna confusión. Él es el Eterno. En este canal, Shalom 132, puede encontrar cantidad de videos de la Biblia, temas psicológicos, temas médicos y demás. Los invitamos a suscribirse al canal, dale línea a la campanita, yo no monetizo ningún video. Vean la cantidad de temas que puedan escoger. Tienen muchos temas para escoger, para la redundancia. Bueno, entonces, es que viene nuestro Mesías Yahshua. Por eso dice, habrá señales en los cielos de que vendría Él, de que viene Él. Sin duda viene Él. Él vive. Él murió, resucitó y Él viene pronto. Pero, lógico, las personas, desgraciadamente muchos hermanos, muy amados de la casa de Judá, no han creído que Él es el Mesías. Y entonces, muchos están tomando esto como el cometa de la Navidad. Pues la Navidad es una fiesta totalmente pagana. Pueden ver el video de fiestas paganas en este mismo canal, Shalom 132. Y ahí explico todo el significado tan terrible, diabólico, satánico de esas fiestas. Pero también le están nombrando el cometa del Mesías. Es decir, como si fuera una señal basado al libro de Números. Porque estrella veré, no ahora, si se acuerdan, la profecía de Balaam. Entonces, ciertamente, el Eterno, aunque Balaam no era judío, no era yodí, no era del pueblo, le habla a mucha gente. Entonces, están tomando este cometa como una señal de que viene su Mesías. Pero no, el Eterno dijo que habría señales en los cielos y viene Yahshua HaMashiach. Sin duda. Entonces, hermanos, así como se puso la señal de la mujer de Betula en septiembre del año 2017, los eclipses que acabamos de transmitir y demás, pues con más razón a este cometa no perderle la vista. Nosotros aquí en Tehuacán, Puebla, México, no hemos podido tomar a pesar de dos madrugadas una fotografía que vemos, nuestros amados aquí, que se dedican a la transmisión, han estado atentos, no han podido tomar una fotografía como tal del cometa. Pero bueno, en lo que de eso sucede, de todas maneras les dejo esta fotografía, esta fotografía es real, no es un dibujo, ni algo inventado, y anuncia que Yahshua viene pronto. Les deseo lo mejor, todos hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, y si Yahshua es el Señor, entonces sometámonos a su Torah, a su bendita voluntad. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y les deseo realmente lo mejor. Shalom Ubrahá, paz y bendición. ¡Gracias!